Huyendo de Venezuela, hermano. Dame la mano, hijo. Ven conmigo. Imágenes como esta se viven a diario en un río como el que tengo a mis espaldas, entre la frontera de Estados Unidos y México. Históricamente, este flujo migratorio era encabezado en su mayoría por centroamericanos y mexicanos. Hoy en día la realidad es otra. Y son los venezolanos que en un éxodo masivo motivado por la profunda crisis económica que vive este país, buscan las mil y una formas de llegar a suelo estadounidense. Más de 17 mil venezolanos llegaron a la frontera sur de Estados Unidos en los últimos ocho meses, más que en los 14 años anteriores combinados según datos de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Solo en el mes de mayo fueron encontrados entre la frontera de los Estados Unidos y México 7.484. ¿Pero cómo hacen los venezolanos para llegar de manera ilegal hasta los Estados Unidos? Conversamos con Jessica, quien hace pocos días llegó a suelo norteamericano. Descubramos las mafias que imperan durante este trayecto, cuánto cobran y cómo las autoridades mexicanas se han vuelto presuntamente cómplices de esta situación y se aprovechan de ella. ¿Cómo contactaste o cómo obtuviste ese contacto, digamos, que te iba a hacer llegar aquí a los Estados Unidos? Por amigos que ya se habían venido. O sea, ya se habían venido amigas y amigos y entonces me dieron Jessica con él, con él te va a ir bien, qué tal, qué esto, qué aquello. Ese mes estuvimos conversando y planeando el viaje y a ver qué me decía él, o sea, para confiar en él. Cuando tú me contabas la forma en que laboran estas personas prácticamente parecían una agencia de viajes porque te ofrecen absolutamente todo y planifican tu viaje desde la ciudad donde tú estés hasta llegar aquí a los Estados Unidos. Sí, hotel, comida, pasaje, hospedaje, todo, todo, todo. ¿Cuánto te quitaron por llegar a los Estados Unidos? Me ve y por mí me quitaron 7 mil dólares. Aparte tenía que traer efectivo para pagar en los federales, la camioneta de camino que te para el taxi donde tú vas. Ellos te sacan a ti de tu casa. Por supuesto, yo no quise porque era el alboroto, el carro. O sea, se iban a dar cuenta que yo iba saliendo. Los únicos que se dieron cuenta que yo salía era mi mamá, mi hermano y mi sobrino. Por lo menos a mí me tomaron a partir del aeropuerto de Bogotá. Ya en suelo mexicano, según el relato de Jessica, el paso por migración se hizo sin ningún tipo de inconvenientes, ya que estaría arreglado por la red. Bueno, en Ciudad de México empieza el trayecto. Ellos tienen pagado Migración México. La empresa que... Sí, tú les pagas por cada uno, tanto el bebé como yo pagamos y pasamos Migración bien. No sellan chévere, te dan el permiso de 180 días de estar en Migración. Todo chévere. Cuando tú sales de Migración, que ya vas a salir del aeropuerto, ahí te consiguen dos, tres, cuatro federales. O sea, es cuestión de que le caigas bien al federal y mira a la derecha. Ahí delante de quien sea te dice, mira, nosotros sabemos a lo que tú vienes, dame 100 dólares. O sea, puedes enseñarme lo que tú quieras. Pero tú eres venezolano y tienes que darme tanto. Y tú sacas el dinero y se lo das en su mano como si estuvieras pagando en un supermercado. Así. Jessica nos comentó que su vestimenta debe ser la misma hasta la ciudad de Monterrey, ya que es la forma de ser identificada por los miembros de esta red de coyotes para darle las próximas indicaciones y así continuar la travesía. Cuando tú sales de Bogotá, tú tienes que tomarte una foto como vienes vestido. Tú tienes que pasar todo el trayecto hasta que llegues a Monterrey con la misma ropa. No te puedes cambiar. Porque ellos de una vez te miran, miran el teléfono, miran que tú estás vestido así. Mira, mira, yo soy fulano y entonces tú le das la clave. Ahí él te espera y tú pagas el dinero de migración. Ya pasaste migración, no tuviste ningún problema, tú pagas el dinero de migración. Ahí ellos te envían a comprar un chic mexicano. Tienes que ir a la tienda tal, dices que vas por un, dices que necesito un chic mexicano. Y ellos te lo dan. Te configuran el teléfono con el mexicano y ahí te empiezan a pasar. De ahí a la hora, a las dos horas, te dicen, mira, sal del aeropuerto, te va a estar esperando una van, te va a estar esperando un señor así, te va a dar una clave y te dan otra clave. Te vas al nacional. Cada vez más cerca de su destino, Jessica nos afirmó que fue nuevamente víctima de extorsiones por parte de las autoridades mexicanas. Y con un discurso calcado, le vuelven a expresar que ella era venezolana y sabían qué estaba haciendo. Ahí mismo en el nacional, cuando tú entras, chequeas, junto con chequear que te traigan maletas, ahí te esperan antes de subir las escaleras y te esperan los federales de este lado. ¿Con la misma? Con el mismo chiste, o sea, mira, ¿para dónde vas tú? Tú eres venezolana, mi amor, andas con un niño sola, o sea, tú vas a pasar el río. O sea, me digas X, Y, Z, me enseñes que vas para un hotel, que tienes la entrada del zoológico, no te voy a creer. Tú vas porque nosotros sabemos a lo que tú vas. Este, dame 200, lo metes en el pasaporte y me pasas el pasaporte. Otra vez los federales en Monterrey. En Monterrey los federales. Y ahí me agarraron, a mí me agarraron tres. Uno, al vas a hacer el avión, pasas así y está el baño, ahí está una caseta que tienen ellos. Y al salir del aeropuerto, otro. ¿Y en los tres tuviste que darle? Y en los tres tuve que pagar, en los tres. Ahí saliendo del aeropuerto ya está la van que te va a llevar al hotel. A las seis de la tarde nos dieron, vamos por ustedes a las doce. ¿Cuántas personas? Eran, venían, íbamos, once carros. ¿Once carros? Once carros. ¿Con cuántas personas promedio por carro? Cuatro personas. Jessica nos aseveró que el trayecto de Monterrey a Ciudad de Acuña, lugar por donde cruzarías y Estados Unidos, estaba arreglado por parte de los coyotes. Pero dijo que eran los policías de camino quienes le quitaban dinero para dejarlos pasar. En realidad lo que se pasa como tal son dos arcabalas que van arregladas, las arcabalas van arregladas. Los que molestan por decir así son las policías de camino, las camionetas. Era una muchacha, una señora del taxi y ella paga por su carro para que no se lo quite. Y nosotros pagamos por nosotros. O sea, si a él, mira tú, te vio la cara, mira tú me das doscientos, tú cien, tú cincuenta. O sea, sí, una vez llegamos a Ciudad de Acuña, ellos cuadran que lleguen todos los carros. Por supuesto, ahí en Ciudad de Acuña nos quedó. No hay un control de policías mexicanos del lado de México del Río Grande que impiden el paso ni nada. No, no, es más, por donde nos pasaron a nosotros, terminan las casas del pueblo, de la ciudad y al fondo está el camino para pasar. O sea, y fue un trayecto muy corto. Yo no caminé ni tres minutos con el bebé. Jessica relató que esta red tiene tanto control de lo que están haciendo que te ofrecen garantía de tu paso hacia los Estados Unidos. Y en caso de no lograrlo en el primer intento, lo vuelven a tratar semanas después. Tú me decías que una de las cosas al momento de contratar los servicios de esta gente es que ellos te garantizaban que ibas a pasar. En caso de que no hubiese sido así, lo volvían a intentar. Sí, lo vuelven a intentar. Además, hay personas que las han devuelto del aeropuerto de México con el pasaporte vencido. Y ellos dicen, no, te vamos a devolver, las devuelven a Medellín, te vas a quedar en Medellín porque te vamos a enfriar. Ellos pagan el hotel, pagan las comidas de esos días y te vuelven a pasar a los dos, tres, cuatro, cinco días. A los que ellos vean que cuadren porque los devuelves migración. Luego de cruzar el río sin problemas, Jessica y su hijo son llevados a un albergue, de donde días después fueron liberados. Jessica nos afirmó que la travesía que realizó no es para todo el mundo y que si no fuese por las amenazas que sufrió en Venezuela y que ponían el riesgo de la vida de su hijo, no hubiera dejado su país. Hay mucha gente que piensa que llegar aquí es sumamente fácil y uno como inmigrante, ¿qué le dirías tú a esas personas que piensan eso? Que no es fácil. Esto es para fuerte, para alguien que venga de verdad huyendo como vine yo. Yo si no hubiese estado en la situación que estoy, yo no me vengo. Yo sé, o sea, Venezuela está fuerte, la situación económica es bastante dura y todo lo demás, pero es fuerte. Dejar uno todo atrás, por lo menos para mí, ha sido muy fuerte. ¿Volverías a repetir eso? Si el destino te volviese a plantear esta situación, ¿lo volverías a hacer? Por mi hijo, sí. Por mi hijo doy mi vida. Si tengo que volverlo a hacer para que él esté tranquilo y esté mejor y seguro, lo hago. Realidades como la expuesta por Jessica la viven día a día cientos de venezolanos que tratan de cruzar la frontera entre Estados Unidos y México en su afán desesperado de una mejor calidad de vida. Yo soy Alfredo Suárez y me despido. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.